Apenas ayer hice un video hablando de Anabel Hernández que hizo una denuncia de varios mandos que estaban dentro de este sexenio trabajando como si nada a Los Angelitos y que tenía nexos con Genaro García Luna que está siendo juzgado en Estados Unidos. Inmediatamente el día de hoy, Alfonso Durazo da a conocer el cese definitivo de 18 funcionarios en altos cargos de gobierno, entre ellos dos directores generales de la Guardia Nacional. Todos los demás en puestos importantes que exigen un nivel de confianza por encima de lo normal y aunque todavía no hacían nada, se les relevó de su cargo por su relación con Genaro García Luna y para evitar que esto pudiera desencadenar en actos que afectaran al presente gobierno. Vamos a escuchar al titular de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo. ...de baja por alguna falta, sino en previsión de que pudieran participar en una red de complicidades. Ustedes saben cómo es esto. ¿Pero de qué cargos serían las mayores? No, son altos cargos de nivel de director general, director de área y subdirector. Porque nada más el total suman 18, ¿verdad? 18. ¿Pero decía que eran tres directivos y el resto es...? No, 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 no. Directores generales. Son tres directores generales y los demás son directores de área y dos subdirectors. ¿De la Guardia Nacional o de la Secretaría? Hay dos directores generales de la Guardia Nacional. ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Qué sigue de ahí? No, simple y sencillamente el desligarlos de la responsabilidad que hoy tienen. Son posiciones de confianza. Consecuentemente pueden ser retirados de la responsabilidad precisamente por la pérdida de confianza. ¿Son de Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad? De la Secretaría de Penales y también del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Desde cuándo fueron retirados? En distinto tiempo, a partir de la indicación del presidente en el Gabinete de Seguridad y posteriormente en la mañanera un par de veces. Lo que pasa es que también hay que ser cuidadosos en el procedimiento de tal manera que no se lastime a nadie por el hecho de haber coincidido, sino a aquellos que en virtud de la relevancia de su jerarquía estaban en el ámbito de la dependencia directa de García Luna. Directa o inmediata. Secretario, es parte de la detención del Marro.